No se quita negadito, pero así me juntan a él. No se quita negadito, no se quita negadito, no se quita negadito. No se quita negadito, no se quita negadito, no se quita negadito. No se quita negadito, no se quita negadito, no se quita negadito. No se quita negadito, no se quita negadito. No se quita negadito, no se quita negadito. No se quita negadito, no se quita negadito, no se quita negadito. 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 Y te pediste, si no lo estás queriendo, me distorsionaste, me enamoraste, no soy solo para ti. Y te pediste, si no lo estás queriendo, me distorsionaste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, no soy solo para ti. Y te pediste, si no lo estás queriendo, me distorsionaste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, no soy solo para ti. Y te pediste, si no lo estás queriendo, me enamoraste, 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 me ¡Gracias por ver el video! 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 A mí sí me gustan las que fueran, compa. ¿Sí? Pero me gustan las que fueran. No 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 me gustan las que fueran. Yo también, yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Me dejaba sentir vida mía Si decidí mirar Alejandro es solo un senso y amor No podía arquear como heriría No trabaste antes a ver la prueba de mi cuenta En la ansiedad Porque hoy vas a ver Y no te voy a vivir Porque hoy vas a ver los días No trabaste de hoy los dos No trabaste antes a ver Y no te voy a vivir Porque hoy vas a ver los sitios y sobrados Y no te voy a vivir Muy bien la venía de casa de mi vida, mi vida, si te sirve dar al banco de sol y de un sencillo amor la canción humana y me atrojo en mi vida, la canción humana y me atrojo en mi vida la canción humana y me atrojo en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!